Déjame terminar aquí y braigo. ¿Sabes lo que estamos haciendo aquí? Un blogumental. Me veo bien, me cambio la camisa, me cambio la hoja. Usualmente nosotros grabamos sesiones en un programa que nosotros hacemos en vivo. Lo grabamos allá atrás en la mesa grande de madera. Y siempre lo hemos grabado los miércoles. En vivo, 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 en vivo. Pero por alguna extraña razón, el domingo por la noche, Idel me llama y me dice, mañana, o sea, mañana lunes, vamos a grabar sesiones. ¿Y yo con quién? Con Ñejo. ¿Qué? Yo llevaba varios meses que hablaba con Ñejo por teléfono, nos testeamos así y entonces me enteré que él estaba en Puerto Rico. Entonces yo le tiré. Mira, estoy acá, estás por acá. Me digo, sí, llegué ayer. Algo así. Quedamos en janguearle esa noche. Porque ese día él que llegó era un jueves. Era un jueves y iba a ir para el trepate aquí y toda la cuestión. Pues después tenía un show. Y fuimos, no llegó al trepate aquí, pero después fuimos y jangueamos por la noche. Estuvimos jangueando todo el weekend. Yo he dicho esto anteriormente en los programas. O sea, yo no soy un reggaetonero. Yo nunca me caractericé como una persona que escucha como que el género urbano. Pero Ñejo, al igual que... Al igual que Tego, al igual que Calle 13, ocuparon, como que lograron ocupar un espacio especial en la cultura popular que yo lo escuchaba y yo, mamá, y estaba cabrona. O sea, No Quiere Novio fue una de las pocas canciones que yo me aprendí, por lo menos el coro. Yo no quería perderlo. No sabía cuántas semanas iba a estar Ñejo en Puerto Rico. So, era como que, mira, ya que tú estás aquí, ya yo había hablado con él el día que habíamos jangueado. Ya que estás aquí, vamos a grabar el lunes. Vamos a grabar el lunes. Y me dijo que sí. Me dijo que sí. Y pues por esa razón fue que hicimos un sesión el lunes, que normalmente nosotros grabamos los miércoles. Yo estaba súper fucking pompeado que Ñejo iba a estar en el estudio y que queríamos hacer una entrevista. So, llega el día de la entrevista. Cuando viene un artista al estudio, rápido venimos y lo metemos a la entrevista. Ya nosotros normalmente estamos seteados los miércoles. Pero con Ñejo quisimos que se sintiera, que sintiera el mood del hango con nosotros, ya que nosotros somos seguidores de él y nos pasamos hablando mucho de él en sesiones o hablamos de él en el Sorpresa también. No fue como usualmente pasa, que el invitado llega y uno trata de rápido grabar. Pedimos pizza, comimos fucking pizza con Ñejo, hablamos mierda. De hecho, hablamos de mierda. Ñejo tiene unos cuentos de mierda bastante graciosos. Pues él comió, porque primero quería grabar la entrevista comiendo pizza. Dijo como que cuando llega la pizza, pues comemos a mitad de entrevista. Y pues ya después de que Chenta había esperado tres horas. Esperar una hora más no era nada. Y pues ahí le fuimos mojando el oído con las canciones de Jafa, porque Rafa había acabado de llegar ese mismo y todo. Lo estaban entrevistando acá y yo estaba por la mañana en el estudio. Da la casualidad, yo estaba en el estudio con Full Harmony. Y estábamos montando el tema de Guaya. Pues mira, yo quería trabajar hace tiempo con Rafa. Yo la había escrito ya por Instagram. Nos habíamos ya hablado y eso. Encontramos para el estudio. Y estaba hace tiempo por enviarle un par de pistas. Le envié un par de ritmos. Le envié con cuatro ritmos. Y él me dijo, diablo, me gustan todos. Y le dije, vamos a cuadrar un día para ir para el estudio. Fuimos para el estudio. Y él llegó sin nada. Me dijo, yo voy a crear aquí. Yo le puse el ritmo. Él quería un dancehall que yo le había enviado. Y así mismo, él empezó a tararear. Y yo le dije, diablo, eso está cabrón. Puedo hablar malo, ¿verdad, hermano? Yo le dije, eso está cabrón. Que fue como que el coro así. Guaya, guaya, guaya. Y yo, eso estaba Flow Verano. O sea, ¿tú tenías esa idea desde hace tiempo? No, no, no. Esa idea salió el mismo día que se grabó aquí en el estudio. Esa idea yo la grabé por la mañana. Antes de venir para acá. Y después que la grabé por la mañana, pues vine para acá. Y ahí fue que se le enseñó porque estaba culo de eco. Porque, de hecho, verdad, estaba juzgado con el tema. Pues la cuestión es que viene y Rafa llega, antes de la entrevista, como antes de la pizza, mientras estamos esperando la pizza, llega Rafa con una canción nueva que había acabado de grabar. Y tú sabes cómo es Rafa, que Rafa llega con la canción nueva y suena desde allá, desde cuatro bloques. Cuatro bloques allá porque él viene con la canción bien duro. Después vino con la canción bien duro. La paró al frente del cajo. Rafa viene y te pone la canción, te la canta, te la baila. O sea, pues Rafa llegó extasiado de felicidad con su nuevo hit. Entonces, ñejo, ven acá, ñejo, escúchate esto. Y se la pusimos en, se la puso ahí en el carro y después se la montamos en el, se la pusimos en el estudio que tenemos ahí de grabación. Cuando yo se la enseñé, la reacción de él, rápido me dijo que se iba a montar porque fue una reacción como que esto es un palo, como que esto se puede meter. Y es porque el tema es bien cacho y bien fácil. Es un tema bien fácil de aprender. Luego grabamos. El episodio estuvo cabrón. Bueno, la entrevista estuvo espectacular porque él vino abierto. O sea, como él dijo, pregúnteme de todo, pregúnteme lo que sea. Y habló mucho de una parte de la, de su época y sus pasos oscuros. O sea, de su época negra en su vida. Y, pero fue graciosa. La forma en que lo contó es graciosa. La verdad es que me acuerdo que el alma te está cantando con otros dos panas míos. O sea, éramos conocidos, pero no estábamos juntos por ese tiempo. Y, pero como éramos de Ponce, me recuerdo que dijimos, ah, pues vamos a atraparnos juntos. Y como ya la cancioncita a mí estaba sonando, la cuestión es que me acuerdo que los del Punto dijeron, ¿quién se mete algo para? Y todo esto, no, marihuanita, qué sé yo qué. Y yo, coño, ni droguita. Creo que en un momento dado, en live habían 6.000 personas a la vez, sintonizando, que son un montón. Recuerdo que Iter me llamó, me dijo, Maracal, tienes que caerle al estudio, aquí está Ñejo, está pompeado, quiere hacer algo, gente lo va a entrevistar, viene un artista para acá también a hacer humor al bien cabrón. Este, yo, pues papi, no se diga más nada, vamos para allá. Y le caí al estudio y ahí fue que empezó a pasar todo lo que... Sí, porque la cuestión es que mientras estamos en la entrevista, o sea, antes de que empiece la entrevista, que yo le pongo, antes de que él fuera acá a grabar esa canción de Con Jafa y Con Cars, ya le iba a grabar algo aquí sí o sí. O sea, ya nosotros habíamos hablado, ya yo lo estaba trabajando. Y, pues, hermano, este es el estudio de nosotros. Él llegó aquí y él vino con la mentalidad de hacerle una entrevista y grabar una canción. Eso estaba ya como que trabajado. Cuando viene y nosotros empezamos como que a conectar nuestro equipo, empieza la tarjeta de sonido, empieza como que a dar un ground. Y no se podía grabar bien. Y yo vengo y le digo a Carl, mira, llámate a Rafa para que traiga el equipo. O no, desde qué sé yo, y Rafa ya estaba aquí. La cuestión es que viene y Carl me dice, pero vamos a tirarla a Wizo, tirarla a Wizo. Y le tiramos a Wizo, Wizo Rivera, que fue el ingeniero de sonido que grabó las voces. Y Wizo tuvo que traer su micrófono con la cosita de phone. Hacía falta un equipo extra que no teníamos, que era lo que necesitábamos para poder grabar unas voces limpias y hacer un buen trabajo. Entonces yo me activé rápido, llamé a Wizo, lo convencí. Wizo bajó con el micrófono, bajó con todos los equipos necesarios para poder hacer una canción súper buena. Pues Wizo fue el que grabó las voces de todos nosotros. El que la produjo fue Jan Full Harmony. Y todo eso era mientras nosotros estábamos aquí grabando la entrevista. O sea, nosotros estábamos grabando la entrevista, tú no sabías nada porque tú estabas aquí y eso. Y yo fue como que, mira, dile que traiga eso. Y él lo trajo y ya nosotros habíamos entrado. Eso no lo habíamos ni visto. Y montamos en el otro cuarto. Nosotros tenemos un estudio, pero más low budget. Montamos algo un poco más... Menos low budget. Con un poquito más de presupuesto. Siempre, después de la grabación, yo me quedo en el estudio asegurándome que el episodio va a subir bien a YouTube. Descargando el episodio en formato MP3 para subirlo a podcast. Como que yo me quedo trabajando un poco en la postproducción del episodio, de la entrevista, del sesiones. Mientras yo estoy haciendo eso aquí, hay dos cosas interesantes pasando. Número uno, la pared de sesiones, que era una cosa fea con cojones que nosotros tratamos de pintar cuando recién alquilamos el espacio. Pues llegó un grafitero llamado Smite y hizo... Ahora mismo se ve en cámara. Y hizo el gallo ese y estaba haciendo esa cosa bien cabrona. Mientras yo estoy trabajando en la postproducción, yo me estoy endrogando con los gases del graffiti y estoy escuchando la música bien alto. El guaya, guaya. Yo estaba escuchando el guaya, 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 guaya. Y cuando salgo me doy cuenta que fucking Ñejo está grabando la canción. Y obviamente se sentía como una electricidad cabrona en el estudio. ¡Ah, que la canción se llama guaya! ¡Ah, que la canción se llama guaya! No, 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 no. ¿En mi hora? Bueno, se puede hacer de este formato, tú con él y tú solo. ¿O sea, cuando vas a llamar? Todo su marco, ¿o no? Con tu señoras. ¡Parla pa' afuera! Rompiendo. Mira. Ahora viene mi parter y cerramos. Hacemos la mesca de martiri. Aquí es Pato Martiri. El tema se trata, en verdad, de un vacilón trayendo la esencia de lo que es el perreo, de lo que es el sandungueo, de nuevo, de los viejos tiempos, pero con una pista fresca, nueva, como lo que está sonando ahora, el dance, con ese vibe. Y es de eso, de un vacilón de guayar, de perrear. Él había escuchado la canción de Jafa y vinimos y le pusimos rápido esa canción y, bueno, él empezó a pepitar ahí, tranquilo, o sea, solo, vaya, toalla, vaya. Era como que sacando así las letras, toalla, toalla, y se reía, esto estaba bueno, esto estaba bueno. ¡Bum! Y prácticamente su parte él le improvisó. O sea, él grababa y después le iba llenando como de letras, pero improvisado también, o sea, como que él... Pues cuando él decide grabar, él estaba sentado, él estaba sentado como que... Él empezó a maquinear, ya cuando pusieron la pista, él empezó a maquinear, ¿verdad?, lo que iba a escribir. Y se paró en el micrófono, tiró las primeras barras y lo demás empezó a improvisar, ¡pum! Y le di en la madre. Improvisó, o sea, su forma de grabar fue como improvisado, él no escribió nunca. Y todo lo sacó y cuando terminó el tema, su parte quedó cabrona, como que cualquiera diría que él se sentó a maquinear, a escribir, a sacar algo que tuviera que ver. Y le sacaba una rima y después iba rellenando ese espacio con palabras y todo, y hacía que la rima hiciera sentido, mano, una cosa cabrona. O sea, es bien cabrón, bien cabrón. El tipo tiene como una técnica diferente de escribir. Y está montando el tema. Mi hijo está tirando su parte y estoy al lado de Rafa así, estábamos todos bien pompeados. Y Rafa me dijo, Carl, zúmbate algo ahí. Y yo, ¿seguro? Empecé a escribir mi parte, estuve un ratito ahí maquinando, maquinando, hasta que zumbé. Y ahí fue que yo vengo y llamo a Chente y dije, cabrón, tienes que escuchar esto. Tienes que escuchar esto, chécate, ñoja, y anda pa'l carajo. Cuando fue Chente pa' allá fue como que anda, pero si ya esto está grabado, pero esto es lo de esto. Y mano, y ya, esto es historia, sabemos que hicimos un éxito muy cabrón. Este, nada, espérenlo pronto. Guaya, Juntaneos y Carl, este, Gallimbo Récord. Vivo musicada aquí, improvisado, mera. Así que, daño, 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 daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!